Un gato blanco de buen humor Un búho sobre el televisor Mueve el aire todo era un tienso Sus ojos dulces de un rosado intenso De afiltros contra la soltería Y las recetas de la alegría Del destino en las estrellas Te dice solo, solo cosas bellas Mamá, 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 María 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 Demi futuro, dime que hay Seré estupendo si fuese un re Y aquella rubia americana O se enamora o la transforma en rana Me muero de la curiosidad Dime un poquito de la verdad Quiero saber si con este amor Seré feliz o tal vez será peor Mamá, 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 María Mamá, 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 María Mamá, 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 María Mamá, 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 María Mamá, 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 María No tengo chavo, pero quisiera Comprar el cielo, dárselo a ella Ella y el sortilegio de la fortuna Para comprarnos la cara de la luna Mamá, 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 María Mamá, 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 María Mamá, 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 María Mamá, 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 María Mamá, 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 María Step 설명과 카운트 Section 1 1시 반 4선 방향 War, 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 kick Back, 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 touch Section 2 10시 반 4선 방향 War, 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 kick Back, 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 touch Section 3 Charles Stone Step 오른발 forward, 왼발 kick 왼발 back, 오른발 back, touch Forward, kick, back, back, touch Section 4 오른쪽 바인 스텝 Side behind, side touch 왼쪽 바인 스텝 Side behind, forward 1st 터치 시청해 주셔서 감사합니다 좋아요, 구독 꾹 눌러주세요